A que fuera él como era, con todos sus millones de defectos, yo me quedo con sus millones de virtudes. Su enorme memoria, tenía un memorión. Acordarse del nombre de mi mujer y el nombre de mi hija diez años después, pues te deja un poco flipado. Era patriarca de una enorme familia, hermanos, primos, sobrinos, y le gustaba todas las mañanas afeitarse mirando al sol. Abría la ventana, cogía un espejito y se ponía a afeitar sintiendo el aire de la mañana. Y sobre todo, que te pone la mano suya, la mano del dios del fútbol en el hombro, y esa mano es para siempre. Y tú tienes esa tranquilidad de que esa mano va a ser para siempre. Y eso significa mucho. Y tuve el enorme placer, el gran honor de conocer a uno de los personajes más grandes de la historia del último siglo, que trasciende más allá del fútbol.